Música 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 Por allí el chisme grande va corriendo, va corriendo de una forma sin igual Las muchachas son todos sus quehaceres, por venirse con el código a bailar Por allí el chisme grande va con la, si su marido se entera, con malos le van a dar Si su marido se entera, con malos le van a dar Conga con gas, 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 con gas Con la conga, conga, conga Con la conga, conga, conga Con la conga, conga La resumma, la resumma La resumma con la conga al vacilar ¡Cubre, coca, coca! ¡Aiga, qué buena música tenemos en día de hoy! ¡Verdad de Dios!